¿Cómo conseguir las armas de Luna y Ciudad Unírica? ¿Vale? De Ciudad Unírica Pero igual os voy a explicar cómo se obtienen ¿Vale? Para que cuando ya se puedan obtener Os avisaré aquí en el canal Pues que podáis farmearlas ¿Vale? Así que vamos a pasar primero por las de Luna Y luego por las de Ciudad Unírica ¿Os parece? Claro que sí Vamos allá El patrocinador del canal Blazing Boost Es un servicio de ayuda en Destiny 2 Enfocado a ayudar a aquellos que no tienen tiempo Para conseguir depende qué cosas O necesitan ayuda Y si no queréis compartir la cuenta No hace falta que lo hagáis Es una pregunta que a veces me hacéis Si hace falta compartir No hace falta Podéis directamente hablar con profesionales Y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta O simplemente para mejorar o jugar Depende de qué actividades Ya os haga falta para solsticio Las pruebas La cámara maestro O lo que sea Este es el que más os puedo recomendar Con una puntuación de 15.000 reviews positivas He hecho bastantes más Así que dicho eso Si os interesa Os dejaré links con descuento Abajo en la descripción Vamos a comenzar Con la guía para obtener las armas de la Luna Con nuevas ventajas Estas son canción de cuna estridente Un pequeño paso Sosiego Lógica de arco Rompesueños Cada momento de vigilia Amor y muerte Un buen homenaje Y terror nocturno Los que más destacaría Así por encima Aunque la verdad La mayoría de armas lunares están bien Los que más destacaría Son para empezar El cañón de mano Me parece uno de los mejores ¿Vale? De todos los cañones de mano Particularmente para el PvE Para el PvP no tanto Pero para el PvE La verdad es de mis favoritos El automático también es de mis favoritos Para el PvE principalmente Aunque el PvP también hace lo suyo Y el lanzagranadas también me gustó bastante Son algunas de las que más recuerdo Aunque como os digo La mayoría son geniales ¿Vale? Así que vamos a pasar Al cómo se obtienen Para empezar Si os veis a puertos de las lamentaciones Tenéis altares del dolor Al... Bueno, a través del cual Podéis farmear armas de la Luna Pero no precisamente las que queremos Sino las de altares Barra foso de herejía La mazmorra ¿Vale? Son las que comparten En foso de la herejía Lo mismo Se pueden farmear las del foso Barra altar ¿Vale? Esas que son lunares Pero no son las que nos interesan Aunque os recuerdo Que también las rediseñaron Y vienen con nuevas ventajas De cualquier modo Algo importante a destacar Es que en altares Es un muy buen lugar Para farmear El... Los fragmentos fantasmales Que son los que necesitáis Para conseguir los núcleos fantasmales Y luego comprar las esencias Enseguida os lo explico Paso a paso Pero el altar Es uno de los mejores lugares Para farmear eso Y otra serie de materiales Que os comentaré ahora Luego En las cazas de pesadillas Creo que también se podía farmear Estas armas Pero son lo que Os recomendaría Por lo último ¿Vale? La verdad que las cazas Son lo menos recomendable Para farmearla Porque tenemos las esencias Principalmente Si aquí Antes que nada Os recomiendo venir A la tril de los encantamientos Y haceros con esas esencias ¿Vale? Estas Por cierto Se tienen que desbloquear Y se completan Se van descubriendo Según completas actividades En la luna En lo que terminas la campaña Ya deberías haber desbloqueado La mayoría Si te faltan cualquiera De estos Recomiendo que hagas Altares del dolor O de hecho Eventos públicos Eventos públicos Probablemente serían lo mejor Porque os pueden dar Las que os faltan ¿Vale? Y tampoco se tardan mucho En completar ¿Vale? Pero como os digo Es algo eventual Entonces También podéis comprar Fragmentos fantasmales Por el material de la luna ¿Vale? Podéis ir a la araña A ver si lo vende ¿Vale? Para comprar unos cuantos Luego tenéis el fragmento Y así No tenéis que Farmearlo Si no Pues como os digo Lo mejor sería Farmearlo en Altares del dolor Para luego usar esto Cuesta 20 de fragmentos Fantasmales Luego con esto Podéis comprar Las esencias Y si no Pues será porque Ya tenéis algo Como veis Yo tenía múltiples Y si ya jugasteis Shadowkeep De hecho Os recomiendo Que os vayáis Al archivo de aventuras Abandonadas Para ver que no tengáis Ninguna de estas esencias Ahí Porque es muy posible Que si jugasteis Shadowkeep Tengáis alguna aventura De estas abandonadas En el archivo de aventuras ¿Vale? Es que id Checadlo Y hacéos con todas las esencias Ahora Todas tienen distintos objetivos ¿Vale? Todos tienen que completarse En la luna ¿Vale? Así que lo que más Recomendaría Por lo general Es hacer eventos públicos ¿Vale? Cumpliendo con los distintos requisitos Bajas con depende que armas ¿Vale? Y demás Y también altares Del dolor ¿Vale? En la luna Eso es lo que más recomendaría Mientras Pues utilizáis Las armas Que os piden Lanzagranadas Super Fusiles automáticos O lo que sea necesario ¿Vale? Y eso es de lo mejor Para farmearlo ¿Vale? En cuanto a armas lunares Como os digo También se pueden farmear Las del foso y altar Aquí en este lugar Aunque son las otras Y en cuanto al fusil de pulsos De la mazmorra ¿Vale? Ese no viene con nuevas ventajas Todavía Es el único de la De armas de la luna Que no han traído Con nuevas ventajas En caso de que os lo preguntéis Si por algún casual Por cierto Queréis hacer foso de la herejía Para farmear esas otras armas Os he subido guía De cómo jugar Y bueno Completarlo solo Sin morir ¿Vale? Este mismo año Creo a finales de 2020 Es decir Reciente Así que os recomiendo checarlo Si queréis hacerlo solo Para farmear esas otras armas Ahora Pasando a las armas De ciudadonérica Son solo tres Las que vienen con nuevas ventajas Son Rencor del tigre Juramento crepuscular Y soportar el regreso Estas tres La verdad que el automático Está genial El francotirador No está nada mal Y la espada Mira Esta sí que no es de las que más destaca Vale Pero la verdad que este par Merecen la pena El resto de armas Por cierto Ya llegaron con Nuevas ventajas Si no recuerdo mal Creo que ya lo hicieron Para el trono despedazado ¿Vale? Y de hecho Ahí en el trono despedazado Hay montones de esas que se pueden farmear Y el trono de hecho Es de lo que más recomiendo Para haceros con estas armas Pero voy a pasar por todas las formas De obtenerlas Así que vamos allá Por cierto Muy importante A día de hoy Es decir 10 de julio ¿Vale? Aún hay problemas Con las recompensas De ciudadonérica ¿Vale? Es decir Estamos a nada Hace unos días salió la actualización Y aún no se pueden obtener Las nuevas armas De ciudadonérica Es decir Las que vienen con nuevas ventajas Eso para que estéis al tanto ¿Vale? Es probable que hasta el próximo martes Al menos no lo solucionen Como no Os avisaré aquí en el canal ¿Vale? Pero que sepáis que por ahora Está ese error con las armas De ciudadonérica Igual os voy a explicar Cómo se obtienen Para que estéis preparados Para cuando ya se resuelva ese problema Para empezar Lo que recomiendo Es que vayáis a buscar a Petra Bench Puede aparecer una semana aquí Justo al aparecer En Bromas de Balianas También puede aparecer aquí En el litoral Donde está esta semana Y la tercera semana Aparece en Rea Silvia ¿Vale? Tiene tres localizaciones distintas Por si no lo sabéis Ahora Petra Bench Cuenta con una serie de contratos De entre ellos El desafío ascendente Que ya os pueden recompensar Con estas armas ¿Vale? Así que aquí tenemos El desafío ascendente ¿Vale? Que como veis Recompensa con equipamiento De leyenda de ciudadonérica Este otro Recompensa con la ofrenda Para el oráculo Y este también Recomiendo completarlo Porque el oráculo ¿Vale? Os puede recompensar Con un arma ¿Vale? Ahora mismo no puedo comprarlo Por los fragmentos Pero ahora os explico Cómo farmear los fragmentos También podéis obtener Las diarias Como veis Para farmear los fragmentos Pero lo más recomendado Es pillar todos Todos los contratos Y luego irá Pozo ciego ¿Vale? Para completar la ofrenda Al oráculo ¿Vale? Cuando ya la tengáis Y farmear fragmentos oscuros Si os faltan También tenemos Estapar aventuras ¿Vale? Que también os dan Equipamiento de leyenda Tenemos la misión Mensajero roto Y los contrarios Diarios completados Que os pide 8 de estos ¿Vale? Necesitáis un par de días Para completarlos todos A menos que ya traigáis Contratos de otro día Y los completéis todos el mismo Entonces Ahí ya tenéis 4 recompensas Tan solo con los contratos Y luego al completar El desafío ascendente semanal Recibís otra ¿Vale? Porque ya de por sí Trae un cofre Una recompensa Así que eso está genial Ahora El desafío ascendente Rota semanalmente ¿Vale? Y para ello Tenéis que encontrarlo O sea Hay gente que a día de hoy Sigue subiendo vídeos Cada semana De la localización Del desafío ascendente Tenéis que buscar Weekly Challenge Destiny 2 ¿Vale? Weekly Ascendent Challenge Y estoy seguro De que hay gente Que sigue subiendo Así que no tendréis problemas Para encontrarlo Ya subí guías ¿Vale? Podéis buscarlo también Pero bueno Probablemente buscando el semanal Ya encontraréis gente Que la haya subido esta semana Así que con eso Ya os farmeáis Un puñado de ellas Ahora Como os he dicho al principio Lo que más recomendaría Vale Además de farmear Todos esos contratos El Pozo Ciego Es Trono Despedazado Ahí se obtienen Varias recompensas Hay además Montones de cofres Que puedes obtener Secretos ¿Vale? Hay guías apartes De cofres secretos Hay bastantes Ahí en particular Así que es de lo que más recomendaría Esto lo podéis hacer solo Y sin morir ¿Vale? Os he subido una guía Este mismo año creo O a finales de 2020 Os subí una guía ¿Vale? Bastante reciente Que os explica perfectamente Cómo podéis completarlo Solo sin morir De hecho ahora está más fácil Con depende de qué cosas Que podéis utilizar Y esto sería el mejor método Para farmear esas armas En particular ¿Vale? Además también de Las otras que ya trajeron Para la mazmorra Entonces sí Eso para mí Sería lo mejor O sea Resumiendo Es posible que me haya saltado A algún otro método Mucho más Sencillo Como quizás No, no Los eventos públicos Heroicos Creo que no llegan A recompensar con eso Me parece que lo he cubierto todo Como mínimo Los más importantes O sea Para mí Esos son los mejores Modos de farmear Todas estas armas Tanto de la luna Como de Ciudadanérica Así que Si por algún casual Tenéis alguna otra recomendación Algún otro método De farmeo Más eficiente Dejadlo en los comentarios También Para ayudar a aquellos Que estén farmeando las armas Y dicho eso Que te toquen Los mejores roles Ahora Tengo que deciros Que he escuchado por ahí Que Bungie ha quitado Algunos de los mejores roles Que tenían esas armas Anteriormente Es decir Ahora vienen con nuevas ventajas También Pero parece que quitaron algunas Eso he oído Así que bueno Habrá que prestarle buena atención A las que Que obtenéis Como digo El cañón de mano De la luna Merece mucho la pena Vale Así que Ese es algo que vigilaría Muchísimo Y bueno Ya os he hecho un poco Las recomendaciones Lanzas granadas También merece bastante la pena El automático de la luna El automático de Ciudadanérica Tampoco está mal Y bueno Ya lo sabéis Así que suerte con el farmeo Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!